Hola, emprendedores. ¿Cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. Probablemente quieres aprender marketing de afiliado. Quieres aprender cómo promocionar productos en Hotmart. Si eso es lo que quieres aprender, este video es para ti, porque te voy a mostrar exactamente lo que tienes que hacer. De una manera simple, sencilla, puedes elegir muchos productos en Hotmart. Yo te voy a mostrar algunos que te pueden servir. Te voy a mostrar paso a paso todo lo que tienes que hacer para empezar hoy mismo a crear tu cuenta y empezar en Hotmart desde cero si estás recién partiendo en esto del mundo online. Así es que espero que este video te guste. Si encuentras que el video te entrega valor, por favor, dale un me gusta al video. Otra cosa súper importante es que en la descripción del video voy a dejar mi recomendación número uno para que puedas aprender marketing digital. Así que anda y aprende. Si no, nunca vas a poder salir adelante en esto del marketing online. Así que ahora vamos a lo que nos convoca. Ok, aquí estamos en Hotmart. Van a crear una cuenta, ok. Van a hacerlo de una manera muy fácil. Una vez que la creen, van a entrar aquí al mercado, que se van acá. Dicen mercado, van mercado afiliación. Hay diferentes productos, hay diferentes cosas que ustedes pueden promocionar. Y aquí están los productos, digamos los mejores productos, ok. De hecho tiene una bandita verde que dice Hot Leads. Me imagino que es porque son los mejores, ya. Si ponemos acá más calientes, probablemente aquí aparecen los tres mejores. Diferentes ámbitos, diferentes rubros. Y aquí abajito aparece la temperatura. La temperatura básicamente explica qué tan bien se vende el producto. Nosotros no queremos un producto con una tremenda temperatura, porque eso significa que hay mucha competencia para ese producto. Bueno, tenemos o queremos un producto que tenga una buena temperatura. Yo diría de 50 para abajo, hasta unos 30 por ahí, ya. Y nos va a ayudar de esa manera a poder promocionarlo. ¿Cuál vamos a promocionar? Bueno, si tú no... Hay algunos productos como por ejemplo Affiliatum, que se ve mucho acá el número uno, el number one. Tienes que comprarlo para poder promocionarlo. Pero yo no soy muy partidario de eso, la verdad. Porque al final del día tú estás vendiendo para ello. Por lo tanto, yo voy aquí, tipos de afiliación, y veo afiliación con un clic. Pongo aplicar filtros. Y aquí me aparecen todos los que están en la afiliación con un clic. Y aplicar filtros. Podemos, por ejemplo, promocionar crear apps móviles y ganar dinero mes a mes. Entonces, hot money, podemos promocionar Instagram, universidad. Esto no solo se trata de fotos e historias, ya. Instagram, universidad. Y, ¿qué les parece si promocionamos? Promocionamos hot money, ¿ok? Pinchamos acá. Y listo. Y entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí, dice, ver enlaces de promoción. Vamos a ir a los enlaces de promoción. Y si yo copio este enlace acá, voy a abrir otra página. Y lo voy a pegar. Y está cargando, por mientras. Aquí me aparece soyafiliado.com. ¿Cierto? Entonces, yo quiero, lo que me interesa a mí es saber qué tanto, quién promociona este producto, cuál es mi mercado objetivo y todas esas cosas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que, bueno, tomo esto que está acá. ¿Cierto? Lo copio y me voy a una página web que se llama SimilarWeb. Y la pongo acá. ¿Qué es lo que hace SimilarWeb? Soyafiliado.com. SimilarWeb, básicamente, lo que hace es que te muestra parámetros. Es una página de México, este es el ranking global. Y aquí nos va a ir diciendo algunas cosas que son interesantes. Tenemos 103.180 visitas. La visita promedio dura 3 minutos. Y tenemos una tasa de rebote de 73. Está acá. 73.42%. Los países que más ven esto son México, Colombia, Argentina, España y Brasil. En ese orden. ¿Ok? Los, el top ranking es tráfico directo por referido, por búsqueda y después social con un 12,43%. Ya, referidos vienen de varios lugares como la app de Hotmart, Publipaid, otros lugares mil anuncios. Y de búsqueda tenemos orgánico 19,57% y 80,43% pagado. ¿Ok? Los mejores sitios para, para promocionar este producto son YouTube, Facebook y el tercero es Cuaora. ¿Ok? Así que vamos a hacer algo al respecto. Ya, les voy a mostrar cómo promocionarlo. Y, por ejemplo, las personas que están interesadas en ganar dinero con apuestas, lotería, también se interesan en este tipo de productos. Finanzas, computadores electrónicos y tecnología. ¿Ya? Y, pero dice acá computadores, electronics y tecnología. Y acá dice redes de advertising o de publicidad. Sobre los competidores y similares no hay más información. Entonces, con esto nosotros podemos saber aquí algo importante. YouTube, Facebook, Cuaora. Estos tres son los lugares principales donde nosotros podemos promocionar este producto. Si nosotros ponemos, por ejemplo, la palabra, el producto se llama, soy super, perdón, 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 acá. El producto se llama, ¿cierto? Vuelveme un poquito atrás. Hot money, ¿cierto? Está acá, hot money. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí, con cuasterisco, como hot money. ¿Cómo funciona hot money? Ya, esto es una búsqueda que se está haciendo en este momento en Google. La gente busca esa palabra y podemos hacer publicidad con esa palabra. ¿Ya? Y podemos hacer varias cosas. Primero podemos tomar este mismo título, ¿cierto? Y hacer aquí en medium.com un artículo sobre hot money. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ponemos ponemos acá en URL dos puntos cómo funciona hot money vamos a ver que solamente hay 396 resultados, por lo tanto, eso podríamos podríamos rankearlo con un artículo en medium. Otra manera de lograrlo es por medio de Linkedin. Si nosotros en Linkedin hacemos un artículo acá, ¿cierto? Lo hacemos y lo podemos rankear. Una tercera manera de hacerlo es por medio de Quora. ¿Cierto? Y si yo voy a Hotmart ya, perdón, a Quora puedo poner la palabra Hotmart acá arriba cómo ganar dinero en Hotmart y me va a aparecer pero también puedo ganar, por ejemplo, poner Hot Ahí debería ahí debería andar perdón, acá arriba Hot money Buscar Hot money Ya, entonces nos aparecen cosas relacionadas por ejemplo ¿Qué debería hacer para empezar un negocio online basado en marketing de afiliación o en un blog? ¿Cuál es el mejor programa de afiliados para ganar dinero? Entonces acá, por ejemplo aparecen varias respuestas Otra cosa que puedo hacer es ganar dinero online ¿Cierto? Y lo busco ¿Cómo ganar dinero online? Hay 41 respuestas ¿Cómo ganar dinero con internet? ¿Qué página recomendarías para ganar dinero por internet? ¿Qué es la mejor forma de ganar? ¿Cuál es la mejor forma de ganar dinero? ¿Puedo ganar dinero online traduciendo textos? ¿Has probado el nuevo sistema TS para ganar dinero online? ¿Cuál es el mejor sitio web para ganar dinero online? Y aquí, por ejemplo si vamos a la primera que es ¿Cómo ganar dinero online? Que es una palabra con bastante competencia nos vamos a dar cuenta que tenemos 41 respuestas ¿Cierto? Y la primera que aparece es la de Luis Paniagua ¿Cierto? Este caballero de acá Hola Cristóbal La pregunta la hizo un caballero que parece que se llama Cristóbal y vamos a ver un poco más y nos vamos a dar cuenta que este caballero hizo un artículo bastante interesante bastante largo en donde pone algunas fotos pone algunos videos y tiene 289 visitas ¿Ya? Déjame ver cuando hizo este artículo este artículo lo hizo lo respondió el 31 de octubre del 2019 o esta pregunta perdón Luego abajo viene otra señorita mis 5 mejores sitios para ganar dinero en internet y a ver si vemos más y tiene 802 visitas Este caballero también dio su respuesta y tiene 100 visitas Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros para poder rankear porque una de las mejores maneras de rankear y de ganar de publicitar hot money es por medio de Quora es que vamos a hacer un artículo que tenga suficiente autoridad como para que Quora nos muestre harto y podamos ver harto movimiento Si ustedes se van si nos vamos acá por ejemplo perdón acá yo para que vean las estadísticas yo he hecho algunos artículos aquí en Quora solamente en estos últimos 30 días pero por ejemplo si vamos los últimos 3 meses tengo 814 visitas por artículos que he hecho ¿Ya? y la verdad es que estos artículos siguen produciendo tráfico yo desde diciembre desde acá desde el 19 de diciembre que no he publicado nada y de ahí a la fecha si ustedes ven acá abajo siguen apareciendo visitas siguen produciendo tráfico siguen mandando tráfico ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? por ejemplo una de las cosas que hice fue crear una guía de estrategia de Instagram exitosa tiene 258 visitas luego dice otro ¿Cuáles son algunos de los medios de medio perdón de los negocios de medio tiempo rentables para comenzar una inversión pequeña que es un nicho de mercado ¿Cierto? ¿Por qué comenzó un negocio online? ¿Qué nicho rentable para este 2019? si aumentamos el espacio aquí se van a dar cuenta que tengo 1222 visitas ¿Cierto? ¿Ya? y aquí por ejemplo se van a dar cuenta que esas 1222 visitas tiran tráfico ¿Ya? no es que no es que no tiren tráfico y una de las cosas que ustedes deberían hacer es publicar una o contestar una pregunta tres veces por semana en Quora y van a empezar a obtener harto tráfico si ustedes se dan cuenta que el año pasado de todas mis respuestas yo obtuve 1222 visitas 1222 visitas y lo hice partí en julio digamos y donde más respondí visitas fue entre noviembre y diciembre fue por ahí por el perdón entre si bien digo entre el 28 de noviembre hasta el 19 por ahí 19 de diciembre y ahí es donde tengo la mayor cantidad de visitas ustedes mientras más posteen más visitas van a tener y la ventaja es que si ustedes van a ver a mi a alguna de mis artículos se van a dar cuenta que el artículo no puede ser un artículo pequeño tiene que ser un artículo que sea más o menos largo tiene que tener imágenes ya tienes que poner tus links de afiliado acá por ejemplo si quieres aprender más de cómo empezar un negocio online y usar las instagram entra acá y te lleva un link afiliado mío cierto acá tengo el uso de los hashtags todas estas cosas que esto de acá ustedes ven acá arriba por ejemplo es un video por lo tanto lo que hace Quora es que cuando ve que tu respuesta es buena la empieza a promocionar harto y por ejemplo esta tiene 260 visitas cierto por ejemplo tengo 89 visitas este mes de enero ya yo no he hecho no he publicado ninguna en el mes de enero por lo tanto es una buena manera de publicar y de ganar tráfico hacia tus ofertas así es que para poder comenzar a generar tráfico hazte una cuenta de Quora hazte una cuenta de Medium hazte una cuenta de LinkedIn busca aquí por ejemplo palabras como como ponen un asterisco antes de acá adelante ganar ganar y aquí ponen hot money no aparece nada pero como ganar por ejemplo dinero perdón ahí si con hot money lo buscan probablemente no tiene muchas búsquedas pero pueden hacer un artículo con eso o como hice recién hot money academia en vivo soyafiliado.com ahí está la página web gana dinero con hot money entonces aquí empiezan a aparecer páginas que están rankeadas y esta página yo les aseguro que no son no tienen mucha autoridad por lo tanto si ustedes hacen un buen artículo en Medium unos dos o tres artículos al respecto de hot money unos cinco artículos si quieren de unas tres mil o cinco mil palabras con buen contenido van a tener mucho mucho tráfico así que amigos míos bueno eso es básicamente lo que tienen que hacer para generar tráfico con esta oferta y una vez que ustedes entran acá tienen la oferta lo que van a hacer es que van a entrar aquí a hot money yo ya soy afiliado a hot money ven el enlace de promoción lo copian pinchan acá entran y aquí van a estar en esta página y acá les da les dan las opciones para que las personas puedan comprar aquí hay algunos testimonios esta es la página de venta esta página tiene bastante buen copyright ya han testeado probablemente ellos la página por lo tanto es probable que esta página venda bastante bien yo no promociono esta aunque soy afiliado lo hice para que ustedes puedan verlo yo no promociono mayormente esta oferta pero voy a dejar acá abajo un link con esta oferta el que quiera si no sabe puede empezar hoy día mismo a aprender marketing porque acá te enseñan varias cosas que son interesantes y ustedes pueden elegir un plan que les parezca bien ya así es que amigos míos espero que este video les guste